Ah, pero... Tendremos que cancelar el concierto Eso no puede ser, ya llegaron los fans Entonces dime, ¿dónde encontraremos un guitarrista suplente en cinco minutos que se sepa todas las canciones del repertorio? Aquí está Yo, ellos no van a querer que yo... ¿Tú tocas? ¿Eres bueno? Sé tocar, pero no soy... Es un excelente guitarrista y todas las canciones de Devon se las sabe Déjame oír, amor de medianoche Toca paraíso demoníaco Listo Te lo dije ¿Para cuántas personas has tocado? En la secundaria, mi grupo y yo tocamos para 200 personas ¿De tercero? Aquí hay como 14.000 personas ¿Puedes hacerlo? ¿Y sin orinarme los pantalones? Correré en riesgo ¡Tráiganle vestuario!